Ahí está otra vez. ¿Quién? La muchacha del otro día. ¿La condesita? La misma. La condesita. Pensé satisfacer su curiosidad. ¿Acaso no quería conocerme? Qué presumido. ¿Y por qué debía interesarme conocer a alguien como usted? No lo sé. Por eso estoy intrigado. Me imagino que sabe quién soy. No. ¿No? ¿No ha preguntado? Todos en San Pedro me conocen. Para algunos soy el mismo diablo. Para otros es un pobre hombre que busca su vida. Usted podrá ser lo que sea menos un pobre hombre. Y usted es la mujer más bonita que ha cruzado por estos lugares. ¿Le gustaría tomar una copa de vino? No tomo vino. Pero podría acompañarme. ¿O es mucha audacia para un desarrapado como yo? Invitar a una... A una condesa. No tenga miedo. No soy el demonio que dicen. Y sé comportarme como una dama. Es que no voy a saber cómo decírselo. Si quieres lo hago yo. No, no. Pero no hay posibilidades de que Andrés cambie de opinión. No sabes cuánto insistí, pero está necio. Yo también siento tanta pena, Catalina, pero ¿qué podemos hacer? Si de algún consuelo le sirve a Mónica, dile que no se preocupe. Que me comprometo a buscarle un buen partido. Con lo linda que es, no será difícil. Está bien. Pero si quieres, Sofía, no le digamos lo de Aimé. Por lo menos hasta que pasen algunos días. Es que le prometí a Andrés pedir su mano. Yo la verdad prefiero aguardiente o ron. El vino es para paladares afrancesados y exigentes. A su salud, condesa. Así que es usted una de las hijas de doña Catalina de Altamira. ¿Cuál es su nombre? ¿Aime? ¿Y usted? ¿Aime? ¿Qué nombre tan raro? A mí me dicen Juan del Diablo. Pero, ¿cuál es su verdadero nombre? No tengo. ¿No tiene? No hubo un padre que me diera su apellido. Soy un Juan cualquiera. Y bueno, la gente me... me puso un apodo. Que me agrada. Pero usted debe saber quiénes fueron sus padres. Mi origen no es interesante. Mejor hablemos de usted. Así que acaba de llegar de la capital. Viví allá prácticamente toda mi vida. En casa de una tía. Pero ya estoy de regreso. Marido no tiene. Pero supongo que sí está comprometida. No. ¿Le gusta el mar? Me está empezando a gustar. Cuando quiera puedo invitarla a dar un paseo en mi barco. ¿Tiene un barco? Sí. ¿Su hermana es mayor o menor que usted? Mayor. Pronto se va a casar. Entonces, después de la mayor, le tocará el turno a usted. Así es. Ya me voy. ¿La acompaño? No, no hace falta. No se preocupe. Un tramo, nada más. Sé muy bien que no es... conveniente que la vean conmigo. No, no lo decía por eso. Sí. Es por eso. Pero yo no soy tan susceptible. Después de usted. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Por qué no me dijiste que ibas a ver a mi madrina? Te hubiera acompañado. Ay, dime qué cuenta. ¿Cómo está Andrés? ¿Cuándo viene? Pronto. ¿No te sientes bien? Es que me cansó el camino. Hace mucho calor. Voy un rato a mi recámara y después te cuento. ¿Quién es? ¿Dónde andabas? Por ahí, en la playa. Creí que no te gustaba el mar. Tienes ciertos ángulos fascinantes. ¿Y mi mamá? Acaba de llegar. Fue a visitar a mi madrina que ya volvió de México. ¿Entonces hay noticias de Andrés? Sí. Sí, parece que llegará pronto. ¿Estás contenta? Claro. Amy, quería pedirte disculpas por lo de la otra noche. ¿De qué? Por mi actitud. Lo que pasa es que no estoy acostumbrada a hablar de ciertas cosas. Tú has vivido en un ambiente más abierto, menos provinciano. Mientras que aquí entre mi mamá, las amigas que son como yo y la educación de las monjas, no solo nos da vergüenza hablar de algunas cosas, sino hasta pensarlas. Está bien. Cada quien es como es. Aquí estás. Sí. Mamita, ¿ya pusieron la bañera? Sí, en el cuarto del fondo. Entonces voy a refrescarme. Es que me llené de arena. Con permiso. ¿De qué estaban hablando, eh? Nada importante. ¿Ha pasado algo, mamá? Siéntate. ¿De qué se trata? Pues, resulta que cuando tu madrina y yo hablamos de un compromiso de matrimonio entre Andrés y tú, pues, él tenía apenas ocho años. En ese entonces, Sofía se lo dijo y después, claro, dándolo por hecho, no se volvió a mencionar el asunto. Y ahora que Keke lo vio, cuando le dijo que ya era tiempo de preparar la boda, pues, Andrés se sorprendió mucho. ¿Y no quiere? Es que él no lo sabía. Es decir, no se acordaba del compromiso. Estando así las cosas, pues, no cree prudente seguir adelante con la boda. ¿Quiere esperar más tiempo? Pues, la verdad, mamá, Andrés no reconoce el compromiso y no quiere casarse conmigo. ¿Qué le vamos a hacer, mi amor? ¿No quiere? No quiere. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? No sé. No sé qué decirte, mi cielo. También tu madrina está tan afligida. Todos estos años me hicieron creer que nos íbamos a casar. Me empujaron a quererlo. A pensar que iba a ser mi esposo. Porque fueron tan crueles conmigo, mamá. Es que no lo sabíamos, mi amor. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Todos se van a burlar de mí? ¿A reír a mis espaldas? No, mi vida, no. Si tú no tienes la culpa de nada, tampoco, Andrés. Él no sabía que estaba comprometido. La gente te quiere demasiado para burlarse de ti. Entonces me van a tener lástima, que es peor. Es injusto. No debieron de haberme ilusionado, mamá. Toda mi vida no he hecho más que pensar en él. ¿Por qué fueron tan malos conmigo? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Y Mónica? Está indispuesta. ¿De emoción por la llegada de Andrés? Mamita, ¿qué planes tienes para mí? ¿Tendré que resignarme a ser una solterona o me hago monja? Ten un poco de paciencia. Tal vez tu suerte cambie. ¿Pero qué va a cambiar? ¿Me voy a quedar enterrada en este pueblo sin ni siquiera amistades decentes? ¿Con quién compartir? Nosotras siempre merendamos chocolate. ¿Está bien para ti o quieres algo más? Me da igual. Tu tía Sofía me dijo que parece que haya alguien interesado pedirte un matrimonio. Un anciano viudo. O algún solterón que nadie quiso por horrible. Porque sí he de conformarme con cualquier cosa por falta de dote. Prefiero buscarme un marinero pero joven, fuerte. Por favor, Aimee. No digas tonterías. Me parecen de muy mal gusto tus comentarios y... la verdad... no tengo ganas de merendar. Por favor, discúlpame. Mamita. ¿Por qué me hiciste esto, Dios mío? No es justo. Tantos años sintiéndome la más afortunada de las mujeres. Pensando en él. Soñando con él. Tienes razón, Aimee. Yo también he imaginado cosas prohibidas. Las he deseado con tanta fuerza, Dios mío. ¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Hoy del pueblo? ¿Cómo voy a enfrentarme a mis amigas? ¿A la gente que sabe de mi compromiso? ¿Qué pensarán? ¿Qué he sido rechazada? ¿Qué he sido rechazada? ¿Despreciada? No, Dios mío. No. Virgen del cielo, ayúdame. Ayúdame a soportar tanta vergüenza. Dime, ¿qué puedo hacer? Dímelo. Oye, Lupe, a ver, platícame de ese Juan del Diablo. Ay, niña, ¿para qué quieres saber de ese hombre? Ay, por curiosidad. Desde aquí de San Pedro. Bueno, eso no sé, porque yo soy de una ranchería río arriba. No tengo mucho en el pueblo. Pero allí por el puerto todos lo conocen. ¿Es cierto que sueñas un barco? Pues sí, el Satán. ¿Pero quién se lo dijo? Satán. Vaya nombre para un barco. ¿Tiene mujer? Ah, mejor diga mujeres. Todas las descaradas del pueblo andan locas por él. Y se dice también que una que otra señora del alta. ¿De verdad? Mira, Juan, este es el licenciado Gordillo. ¿Cómo está mi capitán? ¿Ya le explicó el segundo de qué se trata? Sí. El licenciado es compadre del jefe de la guarnición militar. Y está seguro que dejará pasar la mercancía. Le estaba yo diciendo a su amigo que lo mejor será pasar el cargamento a las horas de la madrugada cuando hay menos vigilancia. ¿Y está de acuerdo su compadre con mi precio? Bueno, él sí. Pero la cantidad que a mí me toca, la verdad, es poco. ¿Qué es lo que se trata de mi barco? Tendrá usted su pago. Si no, no hay trato. Pues, ¿cómo usted diga, capitán? De acuerdo, entonces. Pero no se lo olvide, licenciado Gordillo. No hay perdón para el que me traicione. Ni falta hace que lo mencione, mi capitán. Todos lo conocemos. Ya le avisé a la señora. No tardé en bajar. Gracias. Con permiso. ¿Hay alguien en casa? Ay, perdón. Pase. No, no, pero es que... si su pudor se ofende. Se arregla fácil. ¿Así está mejor? Bueno, no es que esté muy cubierto. No me diga que nunca ha visto a un hombre con poca ropa. Bueno, sí. Peones, gente baja, pero... pero nunca un caballero. ¿Y quién le dijo a usted que yo soy un caballero? Puedo comportarme como si lo fuera, pero no lo soy. Pero no se preocupe. Jamás le faltaré al respeto. Si usted no quiere. Mónica, hija. ¿Cómo está, don Medrina? Bien, muy bien. Qué gusto que hayas venido. Siéntate, por favor. Gracias. ¿Y Aime? Bien. Vine para hablar de... de la decisión de Andrés de romper el compromiso. Entiendo que para ti ha sido... Muy bien, Alivio, madre. ¿Alivio? Sí. Lo que pasa es que... por supuesto que estaba dispuesta a cumplir con él, pero... pero ya que Andrés cambió de parecer... me dio mucho gusto. Porque hace tiempo que me di cuenta que mi verdadera vocación no es el matrimonio, sino dedicarme al servicio del señor. ¿Quieres decir que piensas ingresar al convento? Sí. He decidido hacerme monja. ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video.